Así han pasado la Semana Santa los vecinos de Longás, en Zaragoza. Su carretera está sembrada de baches, así que a falta de apoyo por parte de las administraciones... ...se han organizado en cuadrillas. Con sus propios medios se han propuesto arreglar los desperfectos. ¡Ay, ay, vale! Espera, ahora ya pasaremos con la máquina, ya quedará esto bien, ya, vale, vale. ¿Quién coordina los trabajos? Pues nos juntamos por la mañana todos en el pueblo, en el bar... ...y decidimos, espera, la gente que sabe un poco del campo dice... ...pues mira, tú aquí, tú a cortar las ramas que van a la carretera... ...y pues ya todos hacemos la voluntad, cada uno lo que podemos. Julián es el señor alcalde, ¿qué pasa con los accesos a su pueblo? Que están todos desastrados. ¿Pero por qué no hay ninguna institución que venga y los arregle? Porque todos se han echado la pelota uno al otro y no la han jugado. El pueblo está a dos horas y media de Zaragoza, muy perdido entre montañas... ...y lindando con Navarra y Huesca, tiene dos accesos. El camino más corto hacia una carretera nacional es el que está en peores condiciones. Jesús nos lo muestra. Vamos por la A2603. ¿Esto es una carretera, carretera o una pista? Esto es una carretera en los mapas, pero es un camino forestal. Aquí, mira, hemos tenido que rellenar toda esta parte, ahora por lo menos tenemos el ancho del camino... ...espedito para poder, si sale un bache, irte a un lado o a otro. Dos días de trabajo de cuatro personas limpiando esto. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy profesor de instituto, es la primera vez que hago esto. ¿Sabe? Me dicen cómo lo tengo que hacer. ¿Usted vive en el pueblo? No, solo vengo de vacaciones. Mi padre nació aquí. ¿Así que entiende perfectamente la necesidad de que la carretera esté arreglada? Sí, lo que no entiendo es cómo llevamos tantos años sin que nadie ponga cartas en el asunto. ¿Y quién paga esto? Esto, la gente, cada uno hace lo que podemos aquí. Ni paga ni nadie. Lo gasto solo una cuenta nuestra, todo. Las herramientas, la pisonadora, los tractores, ¿de dónde viene todo eso? Pues es de cada uno. Cada uno lo trae de su casa, cada uno trae lo que tiene y bueno, con nuestro esfuerzo... ...hacemos lo que podemos para poder pasar. ¿Esta pala es suya? Sí. ¿Poner unos medios propios para este fin común? Pongo toda la máquina y mi trabajo, el gasoil para el ayuntamiento. Si de repente hubiera una avería, ¿esto también correría a su cuenta? Correría por cuenta mía, porque aquí nadie pone nada de nada. Esto es solidaridad vecinal y ya está. Aquí venimos a hacer, cada tres o cuatro años, pues le damos un repaso, porque si no, no podríamos ni pasar. Vamos a ver, vamos a ver uno de esos baches. Usted me va a perdonar, pero en realidad esto es algo chapucero en el sentido de que lo ideal sería asfaltar de verdad. Totalmente chapucero. Con los medios que tenemos hemos tenido que recurrir a simplemente rellenar los huecos para que nuestros coches no metan las ruedas allí y lleguen a reventar. Esto en dos días se irá otra vez. Esto haría falta echarle un poquito de grava y tal, pero ya más a las instituciones y no hay dinero para poder arreglar estos caminos. ¿Ves? Dice, aquí viene gente, pues ya lo ves, si viene gente. ¿Esto es turismo? Esto es turismo. Vaya gracia, hay siete u ocho más. Ya. ¿De squats? Sí. ¿Y te parece mal eso? A mí, fatal. ¿Le duele que pasen vehículos que puedan estropear el trabajo? Me duele lo mismo que, también me gustaría no tener que estar aquí haciendo esto, y estoy haciéndolo, y luego vienen y lo estropean. Te traigo el agua y gasol para que le pongas, ¿vale? ¿Y de las instituciones no han recibido ningún tipo de ayuda? Pues no, lo único que hemos recibido ha sido porque le hemos dado mal al ayuntamiento y hemos conseguido la grava. Pero por el resto, nada. Esta niveladora que está aquí también la ha aportado un vecino para las obras. Vamos a buscar a la otra cuadrilla. Vaya Semana Santa, ¿eh?, que han tenido. Mira, si queremos venir a nuestra casa y a nuestro pueblo, pues ya ves tú, como quien tiene que ir a arreglarnos, no nos hace nada. Pues tenemos que salir los del pueblo, ya ves. ¿Te vive aquí, en el pueblo? No, en Barcelona. ¿Y suele venir habitualmente? Sí, 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 sí. Y tengo que venir por este camino, pero ahora tenemos que dar una vuelta muy grande porque no se puede pasar. Porque este, hay que insistir, es el más corto y el más cómodo, ¿verdad? Exactamente, son 13 kilómetros y por el otro lado son ciento y pico y es una pena. Fíjese que a mí esta situación me hace pensar en que esto es lo que lleva poco a poco a que los pequeños pueblos, metidos en el monte, tan bonitos como este, terminen en un mundo. Claro, que no nos ponen comunicaciones y aquí estamos lamentándonos y manos a la obra defendiéndonos con picos y palas, si hace falta. Echa un poco con la máquina. Echa un poco con la máquina.